Estas son las 5 pilas más poderosas del mercado. Una de ellas es la más durable con fuertes cargas. Y en este video las vamos a poner a prueba para descubrir quién es la ganadora. Se trata de las pilas de más alto rango y precio de las pilas más populares. Por lo tanto cuento con Sony, Energizer, Duracell, Enerloop y Steren. Sabemos que cada fabricante dice que su pila es la mejor. Pero vamos a probarlas en condiciones iguales con ayuda de un aparato que consume 300 mAh usando solo 2 pilas. Para asegurarme que tienen la misma carga, medimos el voltaje y lo confirmamos con este medidor de pila. Que tiene 8 estados. Que nos dice el nivel de carga de la batería. Vamos a usar la fórmula de la potencia. Por lo que la someteremos a una carga durante 30 minutos. Y tomaremos la corriente y voltaje. Los multiplicamos y obtendremos la potencia final. Antes de iniciar te pido pausar el video y pronosticar la mejor y la peor pila. Yo pienso que la ganadora será la Duracell. Y las perdedoras las Steren. Iniciamos esta prueba con las Duracell. Ahora las Energizer. Es turno de las Enerloop. Ahora las Steren. Y finalmente las Sony. Verificamos que tantos se descargaron. Así que ya no hay duda. Las peores fueron... Las Energizer. Y las ganadoras son... Las Steren. En esta tabla se pueden ver claramente los resultados. Además, debido a diferentes pruebas que me arrojaron diferentes resultados. Creí que lo más justo era tomar en cuenta la potencia eléctrica final de las pilas. Además, todas las pilas fueron fabricadas en el 2020. En caso de que te quisieras hacer tu propio medito, Te comparto mi diseño totalmente gratis en www.psbway.es Para que lo encargues. Yo pedí en color verde. Pues solo tarda 24 horas en fabricarlas. Y usé DHL para el envío. Encuentras el link en la descripción. Para soltarla, te dejo un manual en mi página web. También está el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Ahora coméntame, ¿qué aparato crees que aprovecharía la potencia de la gran ganadora? Si quieres saber cuáles son las pilas con mayor vida útil, te recomiendo ver este video. Estaré subiendo contenido muy útil, así que te recomiendo activar la campanita para que te avise. Le quiero mandar un gran saludo a... Que fue el primero en comentar en el video anterior. Yo soy Katy, espero que este video te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!